3.764 son el total de uniformes que entregará para el 2022 la Cooperativa León 13 de Guatapé, cumpliendo como cada año con la labor social que beneficia no sólo a los asociados, sino a la comunidad. En nuestro municipio se hizo la entrega de 1.454 uniformes para la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. En días pasados empezamos a hacer entrega de uniformes escolares para los estudiantes de nuestras comunidades, en Guatapé, en San Rafael y las veredas de Palestina Bonilla, en el municipio del Peñol. Propiamente entregamos ya en Guatapé un número de 1.454 uniformes, a igual número de estudiantes para los estudiantes entonces de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. En próximos días vamos a estar entregando entonces en las veredas de Guatapé, los centros educativos rurales y vamos a ir a San Rafael igualmente para hacer la entrega a los estudiantes de la institución educativa urbana y a los centros educativos rurales, igualmente a los dos centros educativos del Peñol. Estamos entonces haciendo una entrega en total de 3.764 uniformes de educación físico a igual número de estudiantes, con una inversión de más de 161 millones de pesos, apropiación que realizó el Consejo de Administración vía gasto al ejercicio del año 2021. Esto hace parte de la labor social que hace la cooperativa, que ya viene haciendo durante tantos años y que en ningún momento se ha pensado en dejar de realizar esta labor social. Se invita a la comunidad a seguir utilizando los diferentes servicios que desde la cooperativa se tiene. De esta forma ayudamos a seguir beneficiando a la comunidad de nuestro municipio y municipios aledaños. Estas inversiones son gracias a la utilización de los servicios por parte de nuestros asociados y la comunidad. Son recursos que provienen, digamos así, de la margen o de la utilidad que se genera en la actividad comercial y financiera. De ahí la invitación a toda la comunidad, a todos nuestros asociados para que nos apropiemos de esta entidad, que es una entidad de la comunidad, es de los asociados y beneficia no solamente a los asociados, sino a toda la comunidad. Porque es de aclarar que estos 3.764 uniformes que reciban los estudiantes no es solamente para los asociados o hijos de asociados, es para todas las comunidades donde estamos, San Rafael Guatapé y dos veredas del Peñol. Entonces, es una inversión representativa. Invitar entonces para que sigamos utilizando los servicios de la cooperativa León 13, porque como vemos, realmente la inversión social se realiza.